Es que el general de aquí de San Francisco de Macroiris prohíbe a la prensa tomar informaciones dentro del cuartel. Y es que miembros de la prensa en esta ciudad denunciaron que el recién designado director de la Regional del Nordeste de la Policía Nacional, General Juan Pablo Ferreira, prohibió tomar denuncias y noticias en esta fuente de información. La medida tomó por sorpresa a los reporteros y periodistas quienes cubren esta fuente hace más de 10 años. La intención es coartar estos medios de comunicación de que no presenten las noticias tal como están pasando, aseguró Ramón Galvez, productor del programa Informe con Galvez. Los trabajadores de la prensa asumen que con la censura el general Ferreira busca ocultar las constantes denuncias de robos y atracos que se producen diariamente en este municipio y toda la zona. Escuchemos. Pues bien, acabamos de salir de una reunión con el general, donde después de más de 10 años que tenemos visitando, cubriendo las fuentes policiales, en esta sede de la policía aquí en San Francisco de Macroiris, resulta ser que el nuevo general nos ha prohibido de que nosotros grabemos a los agentes detenidos que vienen aquí y ha presentado un sinnúmero de excusas. Nosotros repudiamos esta actitud por parte del general porque tienen que entender que nosotros somos quienes buscamos las informaciones todos los días y quienes le llevamos la información a toda la población. De manera que esperemos que generar reflexiones o si no, no venía aquí a grabar las incidencias que ocurren aquí. No quiere que graben atracos porque eso le hace daño a su gestión y a la institución cuando nosotros entendemos que sí tenemos que grabarlo y sí tenemos que llevar la información a toda la población dominicana. No sé si uno también quiere hablar. Todo viene señores, todo viene pueblo dominicano a raíz de que la prensa franco-macorizana ha denunciado a través de los diferentes medios pues dos asesinatos, el que sucedió acá en la calle Sánchez donde mataron a un agricultor, unos antisociales. También viene a raíz de otras muertes que a través de atracos se han efectuado aquí en San Francisco de Macroiris en su breve gestión aquí. Entonces, estos medios lo hemos denunciado, lo hemos pasado por nuestros medios. Entonces, la intención es coartar estos medios de comunicación de que no presenten las noticias tal y como está pasando. Vamos aquí. Me voy a referir sobre el tema ya que nosotros somos parte de los pagineros que buscamos noticias. O sea, la página mía es una página que es global. Ahí yo subo entretenimiento, subo deportes, subo noticias porque hay páginas que solo suben noticias. ¿Qué tipo de contenido? El contenido mío es de moda. ¿Variado? Variado es un contenido para todo público. ¿Qué pasa? Que este general, le damos la bienvenida a la provincia de Duarte, y lo primero, el primer huevo que pone, popularmente hablando, es que la población está tranquila, que no está pasando nada. Donde aquí cinco y seis atracos en un día que los registran allá. Hay muertes. Hay muchos que no son registrados, que la gente se queda callado con miedo, frustrado. Todos los días se está robando aquí, se está matando aquí. Dios sé que va a frenar esto, porque yo veo que ningún general me puede poner los pantalones. Otra cosa es, más de diez años están los pagineros. Yo no, yo soy un chivir, yo salí otro día en pandemia. Pero hay mucha gente de peso ahí involucrado en lo que es el día a día buscando informaciones para que usted en su casa, cuando usted llegue de trabajo o en su teléfono, usted se mantenga informado. Algo que uno puede pensar, ¿por qué tomar estas acciones? Si con usted informar a la población no le hace daño a nadie. ¿Qué pasa? Que hace varios días viene eso como transcurriendo, que él no quiere que la población se alarme. ¿Entiende? Entonces, si nosotros no damos la noticia, la población va a quedar en el aire. Entonces, él no quiere que su gestión sea manchada y no está haciendo nada. Porque aquí hay muertos ya y ahí no tiene un mes. Y se hizo el loco negándose. Es mejor, como dijo el director de la Policía Nacional que estaba aquí esta mañana, que le van a buscar un bajadero a eso. Y tienen que hacerlo lo más pronto posible. Porque con estas páginas y estos muchachos que están ahí el día a día en el cuartel, que no es fácil levantarse a las siete y media a las ocho, está ahí parado a hacer yuca, que yo lo hacía, dejé de hacerlo ya porque estamos en otras labores. Pero debe buscar su solución, General Ferreira. No haga la cosa la mala que usted esté en San Francisco de Macorís. Que aquí la cosa la mala a nosotros no nos gusta. Usted entra en un diálogo, usted pone una hora, usted pone una persona encargada. Mira, ahí vienen los periodistas, mire, usted le entrega ese papel, ahí están los detenidos. ¿Eh? Pero no prohibiéndole la entrada a ellos. O a nosotros. Porque la población, aquí hay personas que no tienen una televisión. En su trabajo, en el guachimán, el guachimán de la empresa tal, en la noche o en la mañanita, ella se asiche el teléfono y busca, déjame buscar netoflow.com, y ahí va la información cuando iba para su casa. Ay, atracan a fulano y vecino. Así es. Y lo ve ahí. Entonces usted no puede prohibir eso, General. ¿Usted entiende? Usted primero tiene que hablar a los pagineros. Lamentablemente, los pagineros no somos periodistas. Algunos. Somos comunicadores, emprendedores. Porque de una página se mantiene una familia. De la comunicación. ¿Usted entiende? Y lamentablemente, estamos viviendo una era que es por el teléfono. Digital. Que eso no es escondido. Usted es por ahí que se maneja. Todo. Entonces usted no puede venir con esa brutalidad. Usted lo que tiene que arreciar, como lo hemos dicho aquí, arreciar los operativos. Que la gente vea a la policía más constante. ¿Me entiende? Y dejar que la prensa haga su trabajo. Usted no lo quiere así, desorganizado. Que estén ahí parados. Usted busca una hora. Mire, a las 8, a las 9, a las 7. Ustedes tienen que estar ahí porque a las 7 van a sacar los detenidos. Y lo que pasó en la madrugada y lo que pasó el día anterior. Mírelo ahí. Y ya. Hasta abajo una mata. No, mira, aquí usted va hasta abajo la mata. Y ahí nosotros vamos a llevar la información. Pero el pueblo tiene que saber qué es lo que está pasando con la policía. Hay que sentirse seguro. Y la seguridad aquí no está bien. En este pueblo. Aquí que menos coge vuelo. Aquí te matan por lo tuyo, dos pesos. Te quieren matar. ¿Entiendes? Entonces, Atención General Ferreira debe hablar con los muchachos. Que a veces está sin desayunar. Están ahí tirando peo en el aire, como dice. Hasta a las 11 de la mañana, a las 10. Esperando que le den una información. Entonces, eso no se puede. Usted está callando un pueblo. Claro. Y atención a los movimientos populares. Los movimientos populares. Deben ponerle atención a esto. Y enfrentarlo junto con nosotros también. que no nos dejen solos. Y no está la libertad de inspección. Claro. Adiós. ¿Y por qué? Y lo mucho que se benefician los movimientos populares cuando quieren hacer denuncias con la prensa y los medios. Exacto. Y la página. El único pueblo que yo he visto es eso que viene este hombre está adivinando aquí. Claro. ¿Cómo no va a mantener un pueblo informado? O sea, además la gente por todo tipo de medios, como decía Néstor, que ya toda la tecnología se va a enterar. Entonces, ¿qué tú ganas ocultándole a las personas a las que tú manejas la provincia? O sea, eso. Que del otro, de lo atraco, de los robos. O sea, ¿qué gana con eso? Absolutamente nada. Mal armada está la población. Porque se va a encontrar rara la población. ¿Y qué pasa? Que esto, que no emocionan esto. Porque por algo son periodistas, hacen ese tipo de trabajo. Es para informar y llegar hacia el pueblo para que se mantenga al tanto de la situación. Para tú venir de Simiami que no, que eso hay que ocultar, hay que taparlo. Porque eso más daño está haciendo ocultándole ese tipo de información. Señores, pero hasta allá en el Palacio de la Policía, allá en la capital, hermano, ¿está la prensa fija ahí? Sí. Y los pagineros, como tú dices, fijos, están adentro del palacio, adentro. Fijo. Desde seis de la mañana hasta la noche. Claro. Porque yo trabajaba también en la calle antes de yo ser productor. Yo fui camarógrafo para hacer todo eso. Y yo trabajé en el palacio. Y también en el palacio presidencial también hay un equipo también ahí, fijo. Entonces viene este hombre adivinado, ¿y qué es eso? Usted no quiere que entrevisten el acusado o algo. No, está bien, usted se mantenga. Pero tiene que hablar con la... No venir a hacer la cosa a lo bruto. Es que los malhechores hay que verlos. Hay que ver quiénes son. O sea, él no puede ocultar que nosotros veamos quién mató a fulano, porque nosotros tenemos que saber quién fue. Para uno saber, cuidarse y saber quién es. Es que después que él está aquí, no se ve una patrulla de la policía en la calle. No se ve, mi hermano. Sí, aumentaron. ¿Por qué qué? Oye, tú, oye, ahora un minuto. Una gente sale, hace un recorrido, la Avenida Libertad, la Avenida Principal, la Salcedo, etcétera, Castillos. Y tú no ves una patrulla, la policía en la calle, hermano. Entonces, ¿cómo lo va a ir atrás? Entonces, ¿eso qué no quiere? Que se informe. No, así no. Y eso no lo vamos a permitir. Eso es así. Es así. No debemos, no debemos, porque la población... Claro, porque viene este hombre con tantos problemas y muerte, asesinatos lamentables en esta ciudad. Usted es lo que tiene que salir, usted es lo que tiene que salir, barrio por barrio. El presidente de la Junta de Vecinos de Sánchez de Madrigal, ¿quién es? Va a una reunión general, viene para acá mañana, a las 8 de la mañana, a hablar con los ciudadanos, dígame, ¿cuál es la problemática? ¿Cuántas patrullas usted quiere? Rabochivo, vamos para adentro, como así el general Ten, un saludo. El general Ten, entrábamos, Filo, mira, mira, Filo, Newman y yo, y el general, y tres policías más. Hasta abajo, Rabochivo. Y andaba en la calle. Y andaba en la calle. Y tiran tiros, para allá que vamos. Saludos al coronel Luzón y a Cona también. Ah, que están tirando piedras, para allá, dale para arriba, para arriba, para arriba. Que están tirando piedras. Entonces, usted lo que tiene que hacer y su equipo, porque cada general viene con su equipo, armar eso en los barrios, concientizar la juventud. Estamos aquí en Bijao, en la comunidad de Bijao. ¿Qué le hace falta? Usted está, están patrullando por aquí, el presidente de la Junta de Vecinos. Preguntarle a los ciudadanos, socializarse, porque en general hay un terror. ¿Con cuántas patrullas usted cree? No, mira, mañana dos patrullas van a estar fíjense en la iglesia, dando vueltas. Dando vueltas. Cuando hay misa, manda una guagua y dos motores, y ahí le arrancan los monederos a la gente. Sí. No está generando, yo no soy policía. No entiende, calle oscura, salida de nubecidad, que siempre atracan. Vamos a hacer una reunión a la Junta de Vecinos de aquí, de la Jennifer. ¿Cómo se siente? Yo soy General Ferreira, y vengo a presentar este proyecto de seguridad que yo tengo en mi mente. Me dicen que por aquí atracan mucho. Mira, por aquí va a haber dos patrullas. Y ya. Y ya que, ahora, como dijo el director de la policía, si necesita personal que hable, que llame para allá y le mande en policía. Porque en la huelga aparecen policías, don Cadequina. Entonces, debemos poner la mente en otra cosa. Debemos poner la mente en otra cosa, General Ferreira. ¿Entiendes? Porque aquí hay muchas cosas que usted viene a enfocarse. Después, cuando tienen un peo emburujado, y una vez la prensa, la prensa, y dos o tres lambones que hay ahí en la policía, lambones y lambonas, que viene a decir que hay que, oye, en una provincia que no ha pasado nada, dos, dos, en la otra prensa, que a mí no me la mandan, en dos atracos, la provincia de Samaná no atracan la gente. Vamos a estar de vacaciones a los ladrones. Entonces, debemos nosotros, como está de bruto, nosotros también nos vamos a poner bruto. Que llame la gente, ahí está el teléfono, que llame la gente, si estamos tranquilos y estamos bien, en este pueblo matando a la gente seria. Todo el mundo, al grito, que me atracan. A mí no me va a atracar, yo no caigo nada nunca. Yo soy igual que el cuevo, visto, belleza. Una enfermera, una mujer trasnocha. Que venía de su trabajo. Y le quitan todo. Entonces, él dice que no hay nada. Que nada está pasando. Pero lamentablemente, aquí, es lo digital, que está activo. Y no programa, le diga, yo ni Paulino, nosotros. Tú ves que nos vemos. Y me excusan que si eso ocasiona algún malestar. Es compañera. ¿Se entiende? Entonces, Ferreira, ¿usted escuchó lo que dijo su jefe? Si no hay gente, hable. Si no hay personal. Aquí hay un libro de vago, también nosotros podemos recomendarlo para la policía. Porque no está arropando. Y viene y dice, no, que no ha pasado nada. Que estaba con el otro. El otro era mudo, que no hablaba. Y el otro aparecía en parte. Tú lo abordabas y eso no. Y un huidero. ¿Entiendes? Entonces, va a poner la pila, Ferreira, que no queremos nosotros estar cogiendo mala sangre. Yo tengo el colesterol altísimo. No puedo estar. Vámonos.